Vamos a iniciar el día de hoy con el segundo tema de la primera unidad que son las funciones de dos o más variables. Normalmente nosotros en cálculo diferencial y en cálculo integral estudiamos funciones que tienen que ver con una sola variable. Sin embargo, en la naturaleza, en nuestro alrededor, vamos a encontrar funciones que dependen de más de una sola variable. Tal vez nosotros podríamos pensar que esto es un poco extraño, o sea que no es muy común de observarlo, pero ahorita que vayamos viendo los ejemplos se van a dar cuenta que todo el tiempo hemos estado rodeados de funciones que dependen de más de una variable y que van a ser el propósito de estudio de nosotros en esta cita. ¿Dónde podemos observar funciones de varias variables o también se les conoce con el nombre de funciones multivariables? Voy a empezar con el caso de dos variables. La temperatura T en un punto de la superficie de la Tierra, en cualquier momento dado, depende de dos variables, de la longitud y de la latitud del punto. Si todos tienen la idea de que es longitud y latitud, ¿verdad? Son las coordenadas con las que nosotros nos podemos ubicar en el globo terráqueo. Entonces, para ubicarnos en cualquier punto de la Tierra, ustedes fijan unas coordenadas, esas coordenadas ya existen gracias a los meridianos y a los paralelos. Entonces, la temperatura de la Tierra depende en qué punto de la Tierra te ubiques. O sea, la temperatura no es la misma en el polo norte que en el Ecuador. En el Ecuador, que es, digamos, la distancia más corta que hay entre la Tierra y el Sol, se encuentra en el Ecuador. Y, obviamente, las distancias más largas se encuentran en los polos. ¿Por qué? Porque ahí, como casi no llega la radiación solar, entonces es donde se tienen temperaturas muy extremas. ¿Estamos? Se puede pensar, entonces, que T, como función, es una función de dos variables, X y Y, como una función de una pareja ordenada, X, Y. Entonces, esta dependencia funcional la vamos a escribir de esta forma. T, la temperatura, es una función que depende de dos valores. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos funciones de una variable, nosotros escribíamos Y igual a F de X? Y igual a F de X. Eso es lo que nosotros escribíamos para funciones de una sola variable. ¿Ok? Y ahora, en funciones de dos variables, nosotros vamos a escribir, en este caso, este, porque estamos hablando de la temperatura. Pero si no, podríamos hablar de una variable Z en general. Z igual a F de X. ¿Ok? El volumen, aquí tienen otro ejemplo. El volumen B de un cilindro circular, depende de su radio y de su altura. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Por qué es esta fórmula? Porque sabemos que el volumen es área de la base, que es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, como ustedes pueden observar, el volumen realmente, no depende solamente de una variable, depende de dos. Depende de cuánto mide el radio y de cuánto mide la altura. Por eso podemos escribir la siguiente relación. El volumen B, que depende de R y H, es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, como les decía chicos, en nuestro contexto, en nuestra naturaleza, vivimos rodeados de funciones de más de una variable. Pero muchas veces no prestamos atención a todas las variables que entran en juego. Hay muchos fenómenos que si bien pueden estar afectados por muchas variables, a veces conviene analizarlos solo en función de una variable. Pero vamos a ver aquí en esta, en este tema, que hay funciones que necesariamente las tenemos que estudiar respecto de varias variables. ¿Sí? Ahora, hablando particularmente de las funciones de dos variables. ¿Qué son las funciones de dos variables? Una función de dos variables es una regla de correspondencia. No sé si ustedes se acuerdan de la definición de la función. Así iba. Una regla que asigna a cada par ordenado. A cada par ordenado. Esto es importante. De números reales XY. De un conjunto D. Un único número real. Un único, chicos. Esta palabra es súper importante. Único. Para que podamos hablar de función. Cada punto XY del conjunto D. Que vamos a ver más adelante que es el dominio. Necesita tener un solo valor. ¿Sí? Asignado. No le puedo asignar más de un valor. Porque automáticamente ya no es una función. ¿Sí? Por eso dice acá un único número real que se denota como F de XY. Este conjunto D es el dominio. La palabra dominio ya la hemos visto anteriormente. Cuando estudiamos funciones de una variable. En cálculo o en precálculo. Y su rango. Es el conjunto de valores que va a tomar la función F. En otras palabras. Y en notación de conjuntos. No sé si ustedes recuerdan. Pero esta es la notación de conjuntos para describir una función. Este es el rango. El rango. Son todos los valores. F de XY. Tal que. La pareja ordenada XY. Forma parte del dominio. O pertenencia al dominio. A menudo. Lo que les decía. Voy a escribir. Z es igual a F de XY. En lugar de escribir. Y es igual a. Porque ya no puedo escribir. Y es igual a F de X. Lo que yo escribía. Como se los había mencionado. Lo que yo escribía. Como Y igual a F de X. Ahora lo voy a tener que escribir. Como Z igual a F de XY. Es decir. Mi tercera variable. La voy a denotar con la letra Z. Justamente para que después. Nosotros podamos ubicarla. En el espacio tridimensional. Ya sabemos. Que tenemos. Un plano XY. Y además. Un tercer eje. Que nos da. La altura. Ok. Entonces. Para ser explícito. El valor. Que toma la función. F en el punto. XY. Las variables. X y Y. Son las variables independientes. Chicos. Se acuerdan que antes. La única variable independiente. Era la X. Ahora vamos a tener. Dos variables independientes. Y vamos a tener. Una variable dependiente. Que es la Z. Eso quiere decir. Que nosotros. Podemos darle. Diferentes valores. A la X y a la Y. Y dependiendo de estos. Dos valores. Es el valor que va a tomar la Z. Esto es lo que significa. Ahora. Gráficamente hablando. Es algo como esto. Una función de dos variables. Es una función. Cuyo dominio. Es un subconjunto de R2. Ojo con esto. Un subconjunto de R2. Significa que es una pequeña parte. Del plano XY. Aquí tengo puesto. Los ejes coordinados. X y Y. Y aquí tenemos una mancha. Si lo observan. Este. Esta pequeña manchita. Esta pequeña mancha. Que ustedes están observando. Es el conjunto D. Que es el dominio. Este es el dominio. ¿Ven? Es un subconjunto. De todos los números reales. O todas las parejas ordenadas. Que están en el plano. Cartesiano. Y Ch. Lo que nosotros vamos a entender. Como una función de dos variables. Es lo siguiente. Tomas un puntito. Que está en el dominio. Y le vas a asignar. Un único punto. Que está en el valor del contradominio. Le vas a asignar. Un único punto. Que se encuentra. En el eje Z. Que representa. En este caso. El contradominio. Solo que aquí. Los tenemos. Por separado. Digámoslo así. Un punto XY. Le asigno. Un punto. En el eje Z. Y este valor. En el eje Z. Es el que yo voy a conocer. Como F de XY. Tomo otro punto AB. Y le asigno. Un valor. En el eje Z. Que voy a conocer. Como F de AB. Y si acá tomo otra pareja. Que yo le voy a llamar. M coma N. Voy a asignarle. Otro valor en el eje Z. Que va a ser. F de M coma N. Es decir. Lo que vale la función. Cuando yo la sustituye. En estos dos puntos. Y así en general. Cada punto. Que conforma mi dominio. Le voy a asignar. Un único valor. Un único valor. Eso es súper importante. Entonces el dominio. Se representa como un subconjunto. Del plano XY. Lo que les decía. Y el rango. Es un conjunto. Del número real. Sobre la recta real. Pero ahora. Que está en el eje Z. Dos variables aquí. Que son mi dominio. Mis variables independientes. Y una variable aquí. En el eje Z. Es una recta. Que representa. Mi variable dependiente. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a empezar. Por lo más sencillo. Les estoy dando. Dos funciones. Para las funciones siguientes. Evaluar. F de 3,2. Determinar. Y graficar el dominio. Vámonos. Paso a paso. Lo que vamos a hacer ahora. Es la parte algebraica. Para cualquier función. De dos variables. O más. Podemos determinar. Su dominio. Si nosotros hacemos. Algunos análisis. Algebraicos. De la expresión. Del dominio. Aquí tenemos que recordar. Cómo calcular el dominio. De funciones. Para calcular el dominio. De funciones. Yo tengo que observar. Si se están multiplicando. Dos funciones. Si se están sumando. Si se están restando. Si estoy sacando raíz. Si estoy. Calculando un logaritmo. Si es una función. De ergonométrica. O sea. Yo tengo que estudiar. A la función. Para poder determinar. Su dominio. Pero antes de eso. Vamos a calcular. Primero las. Las imágenes. F de 3,2. Cómo me quedaría. F de 3,2. En el primer caso. Chicos. Qué dicen. En el primer caso. Inciso A. Cuánto vale. F de 3,2. Qué es lo que se supone. Que tengo que hacer. Literalmente sustituir. Cómo me quedaría. El numerador. Me quedaría raíz de 3. Más 2. Más 1. Entre. 3. Menos 1. Aquí me quedaría. 3 más 2. Son 5. Más 1. Son 6. Me quedaría como raíz de 6. Sobre 2. Tanta. Listo. Ese es el valor de la imagen. Raíz de 6. Sobre 2. En el segundo caso. Cuánto va a dar. F de 3,2. Pues acá voy a poner 3. ¿No? 3. Por el logaritmo natural. ¿De quién? De 2 al cuadrado. Menos 3. Esto va a ser 3. Logaritmo natural de 1. ¿No? 2 al cuadrado es 4. Menos 3 es 1. Pero yo sé que el logaritmo natural. De 1 es 0. Se hace 0. Por lo tanto. El producto de 3 por 0. Me va a dar 0. ¿Qué me va a dar al final? Me va a dar 0. Así se calcula la imagen de una función de dos variables. Como cualquier otra imagen. Lo que hemos hecho anteriormente es lo mismo. Sustituir y encontrar el valor. Ahora. ¿Cómo calculamos ahora el dominio? Voy a copiar la función del inciso a. F de XY igual a la raíz de X más Y más 1 sobre X menos 1. Muy bien chicos. Escucho sus ideas. ¿Cómo puedo determinar el dominio de esta función? Es decir. Recuerden que el dominio son los valores del plano XY. Es el conjunto de puntos en el plano XY. Para los cuales puedo sustituir un valor y encontrar una imagen. Quisiera recordarles un aspecto importante. Para cuestiones del dominio. Cuando ustedes van a calcular el dominio de una función racional. Esta es una función racional. Lo voy a apuntar aquí en un ladito. Función. ¿Qué significa que sea una función racional? Que es una división. Es una razón entre dos funciones. Entonces la regla para calcular el dominio de una función racional. Es calcular el dominio. Del numerador. Y además de calcular el dominio del numerador. Calcular el dominio. Del denominador. ¿Sí? E intersectarlos. ¿Se acuerdan del símbolo de intersección era este? Intersectarlos. ¿Ok? Entonces voy a tomar el dominio del numerador. Y lo voy a intersectar con el dominio del denominador. Esa es la regla para poder encontrar el dominio de una función racional. Pero además. Pero además. Como es una función racional. Le tengo que agregar una restricción más. Al resultado. Que yo obtenga de esto. Le tengo que restar. De hecho también la resta es una operación de conjuntos. Le tengo que restar. La restricción. De que el denominador. Tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Entonces. Calculo el dominio del numerador. Calculo el dominio del denominador. Intersecto los dos dominios. Porque son conjuntos. Y lo que me dé la intersección. Le tengo que quitar aquellos valores que hacen cero el denominador. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Este primer análisis. Ok. Entonces. Decimos. Vamos a empezar con el numerador. Mi numerador. Decía Jimena. Es una raíz. La raíz. No puede ser negativa. Como no puede ser negativa. Estoy obligado a que. Voy a analizar el. Numerador. X más Y más 1. Tiene que ser mayor e igual que cero. Tiene que ser positivo. A lo menos. Puede ser cero. Ok. Esto que yo obtengo acá chicos. Es una desigualdad. Pero a diferencia de las desigualdades que nosotros estamos acostumbrados a resolver. Esta es una desigualdad con dos variables. ¿Sí? Y una desigualdad con dos variables no la podemos resolver algebraicamente hablando. Lo que sí podemos hacer es graficarla. ¿Sí? Voy a graficar una desigualdad con dos variables. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado su gráfica? Me va a dar una región del plano cartesiano X. Entonces. Vamos a hacer su. Gráfica. Vamos a graficar. Ok. Voy a poner mi plano X. Y acá bajito. Entonces voy a trazar aquí. Algo sencillo. Aquí está X. Y aquí está H. Para poder graficar una desigualdad con dos variables. Tengo que observar cuál es la ecuación que está relacionada con esta desigualdad. Ojo con lo que acabo de decir. ¿Cuál es la ecuación que está relacionada con esta desigualdad? Aquí yo no tengo ninguna ecuación. Yo tengo una desigualdad o una inequación. Pero yo puedo de aquí extraer su ecuación. La ecuación sería. X más Y más 1 igual a 0. Esta es la ecuación. Esta ecuación. X más Y más 1 igual a 0. La obtuve de aquí. ¿Qué fue lo único que hice? En lugar de ponerle el símbolo de la desigualdad. Le puse el símbolo de la igualdad. Ahora chicos. Les pregunto. ¿Esta ecuación la saben gráfica? ¿En el plano? Sí, ¿no? Esta facilita. ¿Cuál es la ecuación? Es una recta que corta en menos 1 en ambos ejes, ¿no? En menos 1 en X y en menos 1 en Y. Aquí no me voy a detener ya mucho en la parte de intersecciones. Lo voy a escribir acá. Intersecciones. ¿Sí? Las intersecciones son en X igual a menos 1. Entonces ya encontré las intersecciones de esta recta. Si no recuerdan cómo rápidamente les digo. Hacen 0 una variable. Despejan la otra. Hacen 0 una variable y despejan la otra. Y les va a quedar en X igual a menos 1 y Y igual a menos. Es decir. Corta por aquí. Voy a ponerle aquí el menos 1. Y voy a ponerle aquí el menos 1. De a dos cuadritos. Pues quiere decir que la recta. Esta en color verde. Va a pasar por estos dos puntos. Pasa por estos dos puntos chicos. Ahora. Esto que yo grafiqué. Es la recta. Es X más Y igual. Más 1 igual a 0. La pregunta es. ¿Cuál es la gráfica? De la desigualdad. La gráfica de la desigualdad. Es una región del plano. Mi plano con esta recta que yo dibujé. Se divide. Se divide en dos regiones. La región 1. Y la región 2. Si estamos. Región 1 y región 2. Les pregunto. ¿Cuál de las dos regiones. Cumple con la desigualdad? Es muy fácil de determinar chicos. Tomen un punto en el plano cartesiano. Y sustituyenlo en la desigualdad. El punto más fácil de sustituir siempre. Es el 0, 0. Entonces. Decimos. Voy a ponerlo aquí también en un ladito. Si. X es igual a 0. Y es igual a 0. Entonces. Me va a quedar 0. Más 0. Más 1. Es mayor o igual que 0. Es la pregunta. Si. Porque me queda que 1. Es mayor o igual que 0. Y esto si se cumple. Ah. Ok. Pues como yo sustituí el punto 0. 0. Y se cumplió la desigualdad. Quiere decir. Que. La región del plano. Que satisface la desigualdad. Es la que está del lado del punto. Es esta de aquí. La voy a poner así. Media rayada. Y ustedes ya la pueden. Hacer más bonita. En sus apuntes. Toda esta región. Es la que cumple la desigualdad. Toda la región que va hacia arriba. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos esta primera parte. Vamos ahora. Esta es la primera parte del dominio. Ya la tengo lista. Recuerden que me estaban pidiendo a mí. Graficar el dominio. Ah. Perfecto. Muy bien. Entonces ya la tengo lista. Ahora. La parte del denominador. Pues el denominador está fácil. ¿Por qué? Porque el denominador. Es un polinomio. De grado 1. ¿Sí? El denominador es x menos 1. ¿Cuál es el dominio de una función lineal? Esa es una función lineal de grado 1. ¿Cuál es su dominio? ¿Sí? En este caso. Todos los reales. Pero en este caso sería. Todo R2. Aquí ni me tengo que molestar. Listo. ¿Por qué sé que es todo R2? Porque es una función. Polinomial. Listo. Todo R2. Entonces. Lo que les decía. Mi primer dominio fue este pedacito. Mi segundo dominio es todos los números reales. Todo R2. Si ustedes lo quieren ver así. Podemos volver a hacer la grafiquita. Nada más así. De forma representativa. Es todo R2. Entonces. En pocas palabras. El dominio de esta parte del denominador. Es todo. Todo absolutamente todo. Todo R2. Aquí estamos. Entonces. Por parte de la función del numerador. Es este pedacito. Por parte de la segunda función. Es todos los números reales. En el. O sea. Todas las parejas ordenadas en R2. Les pregunto. Si yo intersecto. Esta parte. Con esta parte. ¿Qué me queda? Si intersecto. Todo el plano R2. Con esta parte de acá. Intersección chicos. Recuerden que es intersección. Lo que tienen en cubierta. ¿Qué me va a quedar como resultado? Gráficamente hablando. ¿Quién es más grande chicos? Es. Exactamente. La primera parte. La segunda parte. Es todo el plano XY. La primera parte. Es un pedacito del plano XY. Si los intersecto. Lo que van a tener en común. Es la primera parte. ¿Sí? Esto es lo que tienen en común. Entonces. De la intersección. Del dominio del numerador. Y del dominio del denominador. Me voy a quedar con esta parte. Entonces. Aquí le voy a poner. Un apunte. Que va a ser importante. Que es esto. Que obtuve aquí. Es la intersección. De los dominios. No vale la pena volver a graficar. Porque yo ya sé cuáles. Finalmente. Tengo que quitarle. A esta intersección. Los valores. Los valores. En este caso. Las parejas. En el plano XY. Que hacen cero el denominador. Ahora sí. Voy a tener que analizar. Lo que decía. A su compañera. Hace ratito. ¿Quiénes hacen cero al denominador? Pues vamos a analizar. Le voy a poner acá abajito. Restricción. Del. Denominador. Otro. Ok. La restricción. Del denominador. Es que. X. Menos uno. No puede ser cero. Por lo tanto. Lo que me va a dar. Como resultado. Es que. X. Tiene que ser. Diferente de uno. Diferente de uno. Pero ojo chicos. Seguimos hablando. De un subconjunto de R2. Es decir. Estamos hablando. De un subconjunto. Del plano X. Si yo digo. Que la restricción. Del denominador. Es que. La X. Tiene que ser. Diferente de uno. Que tendría yo. Que quitar. A este pedazo. De aquí. Le tengo que quitar. Puntos. Que punto. Le voy a quitar. Solo el punto. Que está aquí. Solo este punto. Le voy a quitar. Este punto. Tiene coordenadas. Que. Uno coma cero. Este punto. Tiene coordenadas. Uno coma cero. Como tiene coordenadas. Uno coma cero. No puede ser parte del dos. Y mi pregunta es. Y este punto. Que está acá arribita. Que tiene coordenadas. Uno coma uno. Lo puedo poner. Dentro del dominio. Exactamente. Toda la línea. No. Esta línea de acá. Toda esta línea de acá. Voy a poner aquí. Toda la línea. X igual a uno. Toda. Absolutamente. Toda la voy a poner punteada. Toda la línea punteada. Significa que. Voy a tomar. Todos los valores. Que se encuentran. Por encima de esta recta. Excepto. Los que se encuentran. Sobre la línea punteada. Cuando yo me pongo. Una línea punteada. En una región del plano. Significa que. Esa línea punteada. No forma parte. De muchos. Esa es la forma. En cómo se grafican. Los dominios. Entonces. Esto. Que yo obtuve aquí. Es una recta. En el plano. Es la recta. X igual a uno. De acuerdo. Porque cualquier punto. Que se encuentre. Sobre esta línea recta. Va a tener. Como abscisa. Uno. Y si tiene. Como abscisa. Uno. Cada vez que yo la sustituye. Aquí. ¿Qué va a pasar? Pues se va a hacer cero. Se va a hacer cero. El denominador se va a hacer cero. O sea. No importa. Si yo doy el punto. Uno coma cinco. Uno coma un millón. Uno coma pi. Uno coma cero. Cualquier. Coordinada. Que yo. De que tenga abscisa. Uno. Siempre va a hacer. Que mi denominador. Se haga cero. Pues ningún punto. Sobre esta recta. X igual a uno. Puede formar. Parte del dominio. Esta es la recta. X igual a uno. Si estamos. Entonces. Si queremos. Dar ya nuestro dominio final. Lo voy a volver a bosquejar. Así rapidito. Rapidito. Como sería nuestro dominio final. Uno más chiquito. Nuestro dominio final. Sería el siguiente. Entonces. Este es. X. Este es. Y. Entonces. Yo pondría. Lo siguiente. Aquí está el menos uno. Aquí está el uno. Mi línea recta. Que pasa por aquí. Por aquí. Voy a poner. De una vez. La línea punteada. En color rojo. Quiere decir. Que esta recta. No va a formar. La parte del dominio. Si. Entonces. Yo voy a poner. La línea punteada. La línea punteada. No la necesito extender. Más abajo de la recta. Porque más abajo de la recta. Ya no hay dominio. Y. Tengo que rellenar. La parte que está aquí. La voy a poner. En color verde. Entonces. Toda esta parte de aquí. La voy a ir rellenando. Aquí. 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 Toda esta parte. El dominio. Ahora. El dominio sigue. Se sigue por aquí. Sigue por aquí. Por aquí. Lo único que no toca. Digámoslo así. Es la línea. Este. La línea roja. Pero esta sería mi gráfica. O sea. Como que en esta línea roja. Hay una. Hay una zanja. De acuerdo. Ese es el dominio. De la opción. Dominio de. F de x y. Igual a raíz. De x más y más 1. Entre x menos 1. Ahora. Esto es gráficamente hablando. Algebraicamente. Como yo tendría que representar el dominio. Me voy a basar en las expresiones. Que yo utilicé. Se fijaron que yo utilicé unas expresiones. Aquí están. X más y más 1. Mayor igual que 0. Y x menos. Y x diferente de 1. Aquí fue todos los números reales. Pero cuando yo intersecté a este con este. Me quedo con el de acá. Entonces. Algebraicamente. ¿Cómo lo voy a escribir? Algebraicamente voy a poner. El dominio. De f de x y. Es igual. A todas las parejas. X y. Que pertenecen a R2. Tal que. Cumplen dos cosas. Que x más y. Más 1. Tiene que ser. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque esta fue la desigualdad. Que yo grafiqué aquí. Y además. Y. El y lo voy a poner con un piquito hacia arriba. No sé si ustedes recuerdan. Que este también significa y. Y. X. Tiene que ser. Diferente de 1. Tan tan chicos. Ahí lo tienen. Así es como se escribe el dominio. De forma algebraica. Gráficamente. Algebraicamente. Estas expresiones las obtuve. Les recuerdo. Del análisis que tuve que hacer. Para poder obtener sus gráficas. Tanto este como este. Este no. Porque lo intersecté con este. Y me quede con este al final. Para la última parte. Yo necesito expresar. Que mi dominio es este. Pero esta. Este pedacito. Quitándole la línea roja. Sería lo mismo. Que poner esta expresión. ¿Por qué esta expresión? Porque esta desigualdad. Es la que me ayudó. A llegar a esta gráfica. Esta desigualdad. Graficada. Es esto que está en color naranja. Pero además. Le tengo que quitar la línea roja. Por eso digo. El dominio. Son todos los puntos. XY en R2. Tal que. Esto siempre va a ser. Lo mismo al principio. Tal que. X más Y más 1. Tiene que ser mayor o igual que 0. Con esta primera desigualdad. Estoy diciendo. Que es lo de color verde. Y. Con este Y. Que yo estoy dando aquí. Estoy quitando. Todos los valores. Todos los valores que tienen. La X igual a 1. Y X tiene que ser diferente de 1. Automáticamente. Quito la línea del miedo. O sea. Esta línea de acá. Listo. Son las dos restricciones. O las dos expresiones. Que yo establecí. Para poder calcular. Así estamos. Continuamos con el inciso B. Vamos a determinar ahora. El dominio. De esta función. Nuestra función. Es. F de XY. Igual a. Por el logaritmo natural. De Y cuadrada. Menos X. Ideas. Para poder determinar. El dominio. Que hicimos anteriormente. Con la otra función. Primero. Identificamos. De qué tipo de función. Se trataba. Y después. Especificamos. Cuál iba a ser. La forma. Para determinar. El dominio. De la función. Si. Lo mismo. Vamos a hacer. En este caso. Vamos a identificar. Primero. Qué tipo de función. Tenemos. Les pregunto. Chicos. Esta función. Así como está. Qué tipo de función. Función. Qué es. Qué operación es. Producto. Muy bien. Un producto. De dos funciones. Chicos. Si estamos. Entonces. Lo que nosotros. Tenemos aquí. Es una función. Producto. Eso es lo que debemos. Identificar. Primero. Una función. Producto. Cómo se calcula. El dominio. De una función. Producto. Observen. Lo que hicimos. Acá. Dominio. Del numerador. Dominio. Del denominador. Intersección. De los dominios. Quitamos. Aquí. Qué necesitamos. Hacer. El dominio. De una función. Producto. Es la intersección. De los dominios. De los factores. Es decir. Necesito sacar. El dominio. De cada uno. De sus factores. E intersectar. Si estamos. Entonces. El dominio final. Va a ser. El dominio. Del factor. Uno. Intersectado. Con el dominio. Del factor. Dos. Si estamos. Esto es lo que tenemos que hacer chicos. Encontrar los dominios. Por separado. Y después. Intersectados. Si. Dependiendo. Del tipo. De operación. Que yo. Tenga. Es el tipo. De operación. Que voy a hacer. Con sus dominios. Recuerden. Sumas. De funciones. Intersección. De los dominios. Restas. De funciones. Intersección. De los dominios. Producto. De funciones. Intersección. De los dominios. División. De las funciones. Como aquí. Intersección. De los dominios. Pero. La división. Es la única. Es la única. Que es especial. Si. Es la única. Que es especial. Porque además. Tenemos que cuidar. Que el denominador. Sea diferente. Todas las operaciones. Suma. Resta. Multiplicación. Y división. Se hacen. Con la intersección. De los dominios. Bueno. Dicho eso. Les pregunto. ¿Cuál es el dominio. De la primera función? ¿Cómo lo hicimos aquí? Teníamos numerador. Calculamos el dominio. Denominador. Calculamos el dominio. Pues vamos a hacerlo así. Similar. Aquí en este caso. Vamos a poner. El factor 1. Que en este caso. Sería. La función. Sería únicamente. X. ¿Cuál sería el dominio. De esta función? Estamos hablando. De qué? De dos variables. R2. R2. A pesar de que mi función. Solamente tenga una. Una incógnita. O una literal. En este caso. Una variable. Se trata de un dominio. Que está. En R2. Es un subconjunto. De R2. No se les va a olvidar esto. Es importante. Si hicieramos la gráfica. Rapidísima. Pues aquí. Podríamos. Identificar. Pues que el dominio. De esta función. Es todo esto. X. Y. Y todo R2. Es mi. Es mi dominio. Todo esto. Todo. Todo. Absolutamente. Todo. R2. Es mi dominio. Ahí lo tengo. Perfecto. El segundo factor. El factor 2. Es. Logaritmo natural. De. Y cuadrada. Menos X. ¿Cómo puedo determinar. El dominio. De una función. Logaritmo natural. Recuerden chicos. Que cualquier logaritmo. Sin importar la base. Debe ser. Mayor que cero. Mayor. No mayor. Igual. Mayor. Por lo tanto. Aquí. Lo que tendríamos que hacer. Para identificar. El dominio. De la función. Logaritmo natural. Es tomar. Lo que tenemos. Dentro. Del paréntesis. Que es el argumento. Del logaritmo. Y desigualarlo a cero. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir. Lo que tengo que hacer es. Y cuadrada. Menos X. Mayor que cero. Nuevamente. Estoy observando. Una desigualdad. Que tiene. Dos variables. Tenemos una desigualdad. Con dos variables. La podemos resolver. No. No la podemos resolver. Al menos. Alegebráicamente. No. O a lo más. Vamos a dejarla expresada. Desigualdad. Así. Tal cual. Voy a despejarla. Como me quedaría. Si la despejamos. Me quedaría. Como. Y cuadrada. Mayor que X. Así. Me quedaría. Algebraicamente. Ya no puedo hacer nada más. Listo. Terminé. Esta es la forma. En que me va a quedar la desigualdad. Ahora. Gráficamente. Será que nosotros podemos hacer algo. Será que podamos graficar esta desigualdad. Y si la podemos graficar. Como nos quedaría. Chicos. Recuerden que ahorita no estamos hablando. Nos estamos hablando de regiones del plano. Si. Regiones del plano. Que fue lo que hicimos acá chicos. Ya se les olvidó el ejemplo anterior. Que fue lo que hicimos aquí. Que hice con mi desigualdad. Que hice. La grafiqué chicos. Pero para poder graficarla. Me olvidé por un momento de la desigualdad. Y me enfoqué en la ecuación. Ok. Entonces. Eso mismo vamos a hacer ahora. Me voy a enfocar. En la ecuación. Ok. ¿Cuál es la ecuación asociada con. Y cuadrada mayor que X? ¿Cuál será esa ecuación? Y cuadrada igual a X. Muy bien. Entonces. Ecuación. Y cuadrada igual a X. Perfecto. Ahora. Ya tenemos nosotros esta expresión. Y cuadrada igual a X. Y cuadrada igual a 4 PX. Y cuadrada igual a 4 PX. ¿Sí? Esa es la forma canónica de la ecuación. ¿Cuánto vale 4 P en este caso? 4 P vale 1. ¿Sí? Es el coeficiente que acompaña la X. 4 P es igual a 1. Por lo tanto P vale 1 cuarto. Para esta parábola. Les dije. Si el valor de 4 P es positivo. Dependiendo de qué tipo de parábola sea. Va a ser hacia arriba o hacia la derecha. Si fuera vertical. Y 4 P es positivo. Es hacia arriba. Si es horizontal. Como en este caso. Y es positivo 4 P. Entonces es hacia la derecha. Esa es la razón chicos. Esa es la razón. El valor de 4 P. Ya se los había comentado la primera vez. No deben olvidar esto. Lo van a estar usando todo el curso. 4 P es importante. En el caso de las parábolas. Entonces estamos hablando de una parábola. Horizontal a la derecha. Vamos a hacer su gráfica. La voy a hacer acá bajito. Es una parábola muy sencilla chicos. ¿Por qué es una parábola muy sencilla? Ya, porque su coeficiente. O sea, el valor de 4 P es igual a 1. Por eso es una parábola muy sencilla. ¿Sí? X. Acá Y. Tiene su vértice en el origen. Y abre hacia la derecha. La gráfica. Más o menos va por aquí. Así. Y así. Es un bosquejo rápido. Ahora. Hay que tomar en cuenta algo. La desigualdad. Ustedes observan la desigualdad. Es mayor estricta. Mayor estricta. Significa. Que cuando yo resuelva. ¿Qué parte del plano o qué parte de R2 va a ser la solución de esta desigualdad? Tengo que considerar. Tengo que considerar que no puedo tomar a la parábola con línea continua. Ese borde o ese límite de mi área que va a corresponder a la solución no entra. Este borde no entra dentro del dominio. Porque la parábola. Porque la parábola o en este caso la desigualdad es mayor estricta. ¿Por qué aquí si tomamos a esta línea? ¿Por qué si la tomamos como parte de la solución? Porque la desigualdad era mayor o igual. Y aquí no la vamos a tomar en cuenta porque la desigualdad es mayor estricta. Entonces si quieren. En lugar de dibujarla así. Pueden dibujarla de una vez punteada. La pueden dibujar así. Como una línea punteada. Para que ustedes ya de una vez. Tengan en cuenta. Que se trata justamente. De una. De una región. Que no va a tener o no se va a considerar el borde. La pregunta importante es. Ok. Si esta es mi parábola. Asociada con esta desigualdad. Yo necesito identificar. ¿Qué región del plano. Es la que corresponde a esta desigualdad. ¿En cuántas regiones se dividió el plano. Cuando yo tracé esta parábola chicos. ¿En cuántas regiones se dividió el plano? En dos chicos. En dos únicamente. Lo que está. Digámoslo así. Por dentro de la parábola. Y lo que está por fuera de la parábola. ¿Sí estamos? Lo que está por dentro. Si lo quieren ver así. Y lo que está por fuera de la parábola. ¿Sí? Estas son las dos regiones. Si lo vamos a enumerar. La región 1. Y la región 2. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta es ahora. La pregunta es ahora. ¿Qué parte del plano. Cumple con esta desigualdad. Porque la que cumpla. Es la que va a ser solución gráfica de mi desigualdad. Y para ello. Les había dicho. Elijan un punto. Cualquiera. Aquí elegimos el punto 0,0. El origen. Era el más fácil de elegir. Aquí el origen no lo puedo elegir. Porque el origen. Es parte de la trayectoria. De la curva. Por lo tanto. Voy a elegir otro punto. Pero que yo pueda asegurarme. Que está de un lado o del otro. Voy a tomar en este caso. El punto. Un punto súper facilito. Que es el punto 1,0. Este de aquí. Entonces decimos. Si X es igual a 1. Y es igual a 0. La pregunta es. Y cuadrada. Es mayor que X. Que dice. O sea. Se cumple esta desigualdad. Y cuadrada es mayor que X. Pues vamos a ver. Si sustituyo el 0 aquí. Me va a quedar 0 al cuadrado. Mayor que 1. 0 al cuadrado. Es mayor que 1 chicos. Que dicen. No. Entonces. Esto es. Falso. Y como es falso. Significa que el valor. O la región del plano que cumple. No es la que está por dentro. Sino la que está por fuera. Ah. Perfecto. Entonces vamos a marcarla. Marcamos la región que está por fuera. Que sería todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Todo esto. Sin. Sin contar. Lo que está por dentro. Toda esta parte de aquí. Perfecto. Entonces. Ya tengo. La gráfica de la parte 1. O de mi factor 1. Ya tengo la gráfica de mi factor 2. Que tengo que hacer con ella. Intersectarlas chicos. Intersección. No se olviden de esto. ¿Qué pasa si yo a todo el plano R2. Me intercepto con esta región. ¿Qué me da como resultado? Exactamente. Quedaría únicamente lo que está aquí. ¿No? En mi segunda gráfica. ¿Por qué es lo que tienen en común? Chicos. Recuerden esto. Siempre que ustedes intersecten R2. Con una región del plano. Lo que va a dar como resultado. Es la región del plano. Porque R2. Intersectado con cualquier cosa. Gana. Lo que es más pequeño. Porque recuerden que la intersección. Es lo que tienen en común. Y a pesar de que R2. Si contempla. Toda la parte que está dentro de la parábola. Esta segunda función. No la contempla. Por lo tanto. No lo tienen en común. La gráfica final. Sería esta misma. Si estamos. Esta sería la gráfica del dominio. Entonces la voy a escribir acá. La voy a volver a hacer. Ya un poquito más. Más petito. Si ustedes se acuerdan. Aquí lo hicimos. Si. La línea punteada. Significa que toda esta línea. No forma parte del dominio. Pues aquí. Lo que no forma parte del dominio. Es el borde. Y todo lo demás. Si. Todo lo demás. Que está por fuera. Si. Entonces toda esta parte de aquí. Es parte del dominio. Todo esto. Todo esto. Sin pasarnos de la línea. Forma parte del dominio. Y ya está. Esto es el. Un bosquejo gráfico. Y rápido. Del dominio. Entonces. Aquí sería. Dominio. De f de x y. Igual a x. Por el lugar de natural. De y cuadrada. Es la gráfica. Si. Ahora. Si ustedes se fijan aquí. Además de la gráfica. Escribimos expresión algebraica. Por la notación de conjunto. Si. Nada más para señalar. Esta gráfica de aquí. Corresponde a. Y cuadrada. Igual a x. Muy bien. Ahora chicos. ¿Cómo escribirían ustedes. El dominio. De la función. F de x y. En términos de. Notación de conjunto. Muy bien. X. Y. Y. Que pertenece a R2. Tal que. Esta región. Que nos queda aquí al final. Esta región. ¿Cómo la. ¿Cómo la obtuve? ¿Qué tuve que resolver para obtenerla? Muy bien. O la puedo poner ya despejada. Tal que. Y cuadrada. Es mayor que x. Tan tan. Ya está. No hay más que poner. ¿Por qué? Porque no hay otra restricción adicional. Como en este caso. Aquí tuvimos que poner dos partes. La desigualdad que resolví. Para obtener la parte verde. Esta parte verde. Y además. Le tuve que añadir la restricción de la línea. Pero aquí no hay ninguna otra restricción. Por lo tanto. Como el dominio. Resultó ser. La segunda parte. Y la segunda parte. O la segunda función. La obtuve. El segundo dominio. Lo obtuve al resolver. Esta desigualdad. Pues entonces. Directamente. Esta desigualdad. Va a formar parte de la expresión. Entonces. El dominio de la función. XY. Son todas las parejas. Ordenadas. XY. Que están en R2. Tal que. Y cuadrada. Es mayor que X. Tan tan chicos. Y esto. Es el resultado. Así es como se determina. El dominio de una función. O de la reducción. Un segundo ejemplo. Pero ahora ya más enfocado. A funciones. Aplicadas a la vida cotidiana. Dice lo siguiente. En 1928. Charles Cobb y Paul Douglas. Publicaron un estudio. En el cual modelaban. El crecimiento. De la economía estadounidense. Fíjense de esto. Crecimiento. De la economía estadounidense. Durante el periodo. De 1899. A 1922. Consideraron un punto de vista. Simplificado. De la economía. En el cual. La producción. Está determinada. Por la cantidad. De mano de obra relacionada. Solamente esto. Cantidad de mano de obra relacionada. Y la cantidad. De capital invertido. Capital. Invertido. Dos cantidades. Están relacionadas. Con la producción. Si bien. Dice. Hay muchos otros factores. Como yo les había comentado. Una variable. De nuestro entorno. Puede estar afectada. Por muchísimas más. Variables. Les voy a poner un ejemplo sencillo. La temperatura. En algún punto de la tierra. Además de la longitud. Y de la latitud. Seguramente. Está condicionada. Por la altura. Si queda claro esto. Es decir. No es lo mismo. Que tú estés. En una ubicación geográfica. Vamos a ponerle un ejemplo. Muy sencillo. Imagínense que ustedes están. En. El malecón de progreso. En esa longitud. Y esa latitud. En esa ubicación geográfica. Vamos a ponerle. En un día normal. En un día soñado. La temperatura. Que les gusta. Va a ser de. 36. 37 grados. 38 grados. En ese mismo instante. Pero. A. 5 mil pies de altura. En esa misma dirección. Solo que. 5 mil. 5 mil pies de altura hacia arriba. Creen ustedes. Que la temperatura es la misma. Son esos 38 grados. Definitivamente no. Ahí vemos otra variable. Que entra en juego. Que es la altura. Pues no solamente es. El punto de la superficie. Sino además. La altura. Ese otro factor. Podría ser el nivel de contaminación. O la velocidad del viento. El viento. También influye en la temperatura. Que nosotros sentimos. La sensación técnica. Pero hay muchos factores. A eso se refiere esto. Dice. Si bien hay muchos otros factores. Que afectan el rendimiento económico. Su modelo. Resultó. Ser notablemente. Exacto. O sea. Era un muy buen modelo. Que determinaba la producción. En términos de la cantidad de mano de obra. Y de la capital invertida. Esta función. Se conoce como la función de Cobb Douglas. Si estamos. Y es esta que ustedes ven acá. P. Depende de dos factores. De L y de K. L. Es la cantidad de mano de obra. Y K. Es el capital invertido. Y ellos añaden dos constantes. Estas dos constantes. Van a depender. De ciertos factores. Pero esta B. Y esta alfa. Que ustedes observan aquí. Son constantes. Las variables son la L y la K. La función es. B por L a la alfa. Por K a la 1 menos K. Y esta función. Que relaciona a L y a K. Con el valor de P. Que es de la producción. Es la función. De dos variables. Que se conoce como la función de Cobb Douglas. Y esto es real. Y no crean que es inventado. Esto es real. Esta función de Cobb Douglas. Existe y sirvió para modular el crecimiento. Y creo que después de ahí. Hicieron una modificación. Y todavía se sigue utilizando una función similar a esta. Aquí. Lo que yo quiero que ustedes observen. Quiero que ustedes me digan. Esto. Esta función que estamos observando. ¿Qué dominio tendrá chicos? ¿Cuál será su dominio? Estamos hablando de una función. En la vida real. ¿Cuál creen ustedes que es el dominio de esta función? Recuerden que todo tiene que ver con el contexto. Aquí estábamos analizando funciones matemáticas sin contexto. Así tal cual. Aquí estamos analizando una función. Pero que está en un contexto. En este caso es un contexto común. La L y la K. ¿Pueden tomar cualquier valor? Lógicamente no puedo tener ni mano de obra menor que cero. Ni capital invertido menor que cero. ¿Verdad? No puedo tener valores negativos. Ahora. ¿Hasta dónde puede llegar la mano de obra? ¿Y hasta dónde puede llegar mi capital invertido? Pues esto va a depender. Del año. De los inversionistas. De. No sé. El crecimiento económico. Que se yo. Pero si quisiéramos hacer un bosquejo rápido. Del dominio de esta función. Tan sencillo como esto chicos. Trazamos nuestros ejes. Aquí vamos a poner. A L. Aquí vamos a poner. A K. R2. Es todo mi plano. Está dividido en cuatro regiones. Dados los dos ejes. La región 1. La región 2. La región 3. La región 4. Todas las regiones. Forman parte del dominio. Solamente en la primera región. Aquí chicos. Aquí. Solamente esta parte. Es mi dominio. Incluidos. El cero. Para ambos. Obviamente. Si no tengo capital. Si no invierto capital. No tengo producción. Si no hay mano de obra. Aunque yo tenga el capital. No tengo producción. Pero. Pudiera darse el caso. En que no tenga. Uno o el otro. Por eso no estamos descartando. Este sería el dominio. De mi función. Ahora. Si lo quisiéramos poner. En términos de letras. ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Quién sería el dominio? De P. De LK. Son todas las parejas. L, K. R2. Al que? Que deben de cumplir los valores de L y de K. Que L. Sea mayor o igual a cero. ¿Sí? Como estamos observando del lado derecho. La parte positiva del eje L. Y que además. El valor de K. También sea mayor o igual que cero. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque. Para generar únicamente. La región 1. Donde las dos variables son positivas. Es necesario considerar. La intersección. ¿Sí estamos? Intersección. Si nosotros ponemos la unión. En lugar de la intersección. Estaríamos generando. La zona positiva para acá. La zona positiva para L. Y entonces tendríamos. Tres de las cuatro regiones en R2. ¿Sí? Solo nos interesa la región. Número 1. Hay que considerar. También importante. Que solo estamos poniendo. Que es mayor o igual que cero. Porque en teoría. L puede tomar cualquier valor superior. O sea. Hacia el infinito. Y también. K. Puede tomar valores superiores. Hacia el infinito. Ahora. Algo importante. Que quisiera señalar. Es que. Este dominio. Que nosotros. Acabamos de determinar. No hubiera sido el mismo. Para esta misma función. Si no estuviéramos considerando. El contexto. De la situación. Es decir. Esta función. Que tenemos aquí. Que es de dos variables. Si no tuviera este contexto. Estamos observando. Que son funciones potencia. L elevado a la alfa. Por K elevado a la menos alfa. No son funciones exponenciales. No se vayan a confundir. Las funciones exponenciales. Tienen a la variable. En el exponente. Estas variables. Forman parte de la base. Los exponentes. Son constantes. Y como es un producto. De dos funciones potencia. Entonces. Esta función. Sin ningún contexto. Tendría como dominio. A todo R2. Es decir. Las cuatro regiones del plano. Sin embargo. Como estamos considerando. Un contexto. En este caso económico. En donde las variables. Son. La cantidad de mano de obra. Y la cantidad de capital invertido. Entonces. Estamos considerando. Valores mayores. E iguales que cero. Si queda claro esto. Entonces. No se trata. De determinar un dominio. Nada más. Porque si. Siempre hay que identificar. Si la función. Para la cual nosotros. Vamos a determinar el dominio. Tiene un contexto. O no. Para poder identificar. Que valores. Pueden formar parte. Del dominio. Bien chicos. Vamos ahora al siguiente ejemplo. En este nuevo ejemplo. Nos piden determinar. El dominio. Pero además. El rango. Esto no lo habíamos visto anteriormente. Dominio. Y rango. De una función. De dos variables. Que es g de x y. Que es la raíz de 9. Menos x cuadrada. Menos y cuadrada. Ok. 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 ¿Cómo le podemos hacer? Para el dominio. Esta es sencilla. La función. Pero para el rango. Vamos a tener que hacer algo. Interesante. Por ejemplo. A ver chicos. Ya vimos dos ejemplos. Para calcular el dominio. Tres ejemplos. Ahora. Esta. Función de aquí. Paso número uno. Identificar qué tipo de funciones. Les pregunto. ¿Qué tipo de función es esta? Esta es una función. Radical. O raíz cuadrada. Las funciones radicales. Al igual que las funciones logarítmicas. Las funciones trigonométricas. Y si. Son funciones. Especiales. O sea. Son funciones en las que tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Esta es una función radical. No hay más. O sea. Está la raíz. Y adentro de la raíz. Está. Nuestro. Nuestra expresión algebraica. La pregunta es. Ya identifique. Que es una función radical. ¿Cómo le hago? Para determinar. El dominio. ¿Qué debe de cumplir? En este caso. Una función raíz cuadrada. Esto que está acá. Dentro de la raíz. ¿Cómo tiene que ser? ¿Puede tener cualquier valor? Exactamente. Lo que está dentro de la raíz. No puede ser negativo. Porque estamos trabajando con variables reales. No variables complejas. ¿Sí? Tiene que ser positivo. Mayor o igual que cero. ¿Se permite que sea igual a cero? Sí. Porque está. Digamos. En el numerador. No tengo ninguna restricción. Puede ser igual a cero. Ah. Súper bien. Entonces. Ya sé cuál es el camino que debo decidir. Es importante. Identificar el tipo de función que yo tenga. Para saber. ¿Cómo voy a determinar el dominio de la función? Como es una función radical. Me tengo que fijar en lo que está dentro de la raíz. Y lo que está dentro de la raíz. Debe ser. Mayor o igual que cero. Nueve. Menos x cuadrada. Menos y cuadrada. Tiene que ser. Mayor o igual que cero. Nuevamente. Nos topamos con una desigualdad. Que tiene dos variables. Algebraicamente. No la puedo resolver. Nada más la puedo despejar. Me va a quedar. Nueve. Mayor o igual que x cuadrada. Más y cuadrada. Ya está. O sea. De aquí ya no puedo hacer mucho. Esta es la simplificación de la expresión. Perfecto. Ahora. Gráficamente. Si podemos determinar el dominio de la función g de x y. Esta desigualdad o inequación. ¿Con qué ecuación está relacionada? Si la dejamos de ver como una desigualdad. Y la ponemos como una ecuación. Estaría relacionada con la ecuación. x cuadrada. Más y cuadrada. Igual a nueve. ¿Están de acuerdo? Ecuación de qué representa esto que nosotros tenemos aquí. En el plano. Circunferencia. De radio 3. Y concentra en el origen. Ah. Súper bien. Súper bien. Bueno. Vamos a graficarla. Perfecto chicos. Ahora la gran interrogante es. ¿En cuántas partes? Sin contar los ejes. Sin contar los ejes. ¿En cuántas partes se divide el plano R2? Con la circunferencia que acabo de trazar. En dos partes. ¿Cuáles son? Muy bien. Dentro de la circunferencia es una parte. Y fuera de la circunferencia es otra parte. Perfecto. Entonces. Nuestra labor ahora. Es identificar. ¿Cuál de las dos regiones son las que satisfacen el dominio? Si lo que está por dentro o lo que está por fuera. Ok. Vamos a elegir un punto cualquiera. En este caso. El más obvio es el origen. El 0, 0. Entonces decimos. Si X es igual a 0. Y Y es igual a 0. Entonces. La pregunta es. ¿9 es mayor o igual que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado? ¿Qué dice? ¿Chino? ¿9 es mayor que 0? Sí se cumple. Se cumplió la desigualdad. Por lo tanto. El dominio. Queda por dentro de la circunferencia. El dominio es todo esto. Ahí tiene el dominio. Listo. Algebraicamente. ¿Cómo lo escribiríamos? El dominio de G de XY. ¿Cómo sería? Así me va. ¿Ven qué fácil? Ya tenemos el dominio de la cosa. Y ya tenemos. Su gráfica. La gráfica. Cuando no se lo pidan. No es necesario. Pero ayuda muchísimo. Para que ustedes puedan identificar rápidamente. Cómo está compuesto el dominio. Sobre todo. Cuando son regiones del plano. Divididas por. Elipses. Circunferencias. Parábolas. Rectas. Ahora. El rango. Chicos. ¿Qué valores puede tomar la altura? O sea. La función. G de XY. O Z. Es que quería decir así. ¿Qué valores puede tomar? Fíjense que la raíz. Es la positiva. Porque también. Así como nos pudieron poner aquí. La raíz positiva. Nos pudieron haber puesto. Menos E. Y sería la raíz. ¿Qué creen ustedes? Que tendríamos que hacer. Para poder determinar el rango de la función. A ver chicos. Les voy a preguntar. Esta función que tenemos acá. G de XY. Igual a. Raíz de 9. Menos X cuadrada. No X cuadrada. Alguien me puede decir. ¿Qué forma tiene la función? Si supiéramos la forma de la función. Tal vez podríamos determinar rápidamente su rango. Eso. Eso nos va a ayudar mucho. La forma de la función. O su gráfica. Que es lo que vamos a ver en un momento. Van a ser. Determinantes. Para poder identificar. El rango de una función. A ver. Se las voy a poner de otra forma. A ver si así la identifican. Así como está solita. Cuesta trabajo. La función. G de XY. Igual a la raíz. De 9. Menos X cuadrada. Menos Y cuadrada. La puedo escribir como Z. Igual a la raíz de 9. Menos X cuadrada. Y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Esto y esto son equivalentes. G de XY. Lo puedo ver como una tercera variable. Que es la segunda. Héctor nos dice. Que a partir de lo que él observó. O sea. Lo que él había observado en dos variables. En una variable. Algo similar pasaba cuando sacábamos la raíz. ¿Se acuerdan? Cuando despejamos la ecuación de una circunferencia. Nos quedaba una raíz. Con términos cuadráticos adentro. No se va a ir con la pinta. Porque no siempre va a representar eso. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la mejor forma de asegurar. Que lo que está diciendo Héctor es verdad? Héctor dice que es una semiesfera. Es la mitad de una esfera. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. La mejor forma de garantizar eso. Es regresándola a una ecuación. O una forma conocida. Así como está. Nos falta un poquito más. Para poderla ver de una forma. La raíz. La voy a pasar a otro lado. ¿Cómo pasaría? ¿Cómo? Z cuadrada. Igual a nueve. Menos X cuadrada. Menos Y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Y luego esos dos términos cuadráticos los pasan al otro lado. X cuadrada. Más Y cuadrada. Más Z cuadrada. Igual a nueve. Esta ecuación chicos. ¿Qué representa? Ecuación. de una esfera. De una esfera. 3. Ah ok. Pero yo no quiero. O sea. Yo la llevé a una forma conocida. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque la ecuación de la función. Es esta. No esta. ¿Sí? Entonces. Si esto representa. La ecuación de una esfera de radio 3. Y yo tomo una de las variables. Y la despejo. La despejo. Y la llevo a esta forma. Lo que voy a tener aquí. Es la ecuación. De una. Semi. Esfera. De radio. 3. ¿Y qué parte de la semiesfera tengo? Si. Si lo que yo despejo. Es la letra Z. Lo que voy a obtener. Es la parte de arriba. O la parte de abajo. De la esfera. ¿Sí estamos? No puedo obtener las dos. Porque. Recuerden chicos. Hablando de funciones. Habíamos dicho algo importante. Una función. De dos variables. Es aquella regla de correspondencia. Que asigna a cada punto en el plano. O en el dominio. Un solo valor. Si contempla la esfera completa. Cada valor en el dominio. O sea. Cada puntito que está aquí. Tendría. Tendría. Dos valores. Uno por arriba. Y uno por abajo. Y otra regla. ¿Sí? Entonces. Esta ecuación. Representa. Una semiesfera de radio. O sea. O sea. Un bosque. Rapidín. Rapidín. Sería algo como esto. ¿No? Esto es lo que voy a obtener. Donde el dominio. Está puesto de esta parte. Toda esta parte. Toda esta es mi dominio. Es mi circunferencia de radio. Esta cúpula que se forma aquí. Es la función. ¿Ok? Bueno. Este es un bosquejo rápido. En el espacio tridimensional. Ahora. Les pregunto. Ya que ya identificamos. De qué. Qué forma tiene mi función. Entonces. Les pregunto. ¿Cuál es el rango? Rango. ¿Qué valores puede tomarse? ¿Qué valores puede tomarse? Ya que sabemos. Que se trata de una semiesfera. De radio 3. Que está en la parte superior. Del rango. La esfera. Llega a un valor máximo. ¿No? Llega hasta aquí. Y ahí. De ahí no pasa. ¿No? Y de aquí tampoco. Hasta 3. Porque es de radio 3. O sea. El radio es la misma distancia. Hacia donde ustedes lo quieran ver. Particularmente al eje Z. Lo corta en 3 también. Entonces. ¿Qué podemos decir del. Del rango. El rango. De G. De X. Y. ¿Quién es? Listo. Esta es la notación de intervalo. En notación de. De conjuntos. Sería así. Son todos los valores. G de X. Y. En R. Esos son. Son. El valor de la imagen en R. Tal que. 0 es menor o igual que. G de X. Y. Menor o igual que. Podemos determinar. Rangos. Siempre y cuando. Conozcamos. Las formas. Ya vieron que si era importante. Que supiéramos. Lo de las ecuaciones de la espera. Esta. Así como está. Ojo chicos eh. No quiero que se vayan a confundir. No es una figura cerrada. Lo que yo pinté en color rojo. No es su base. No lo vayan a. No lo vayan a pensar que es la. La mitad. Es. La función como tal. Es una cáscara. Es como una jícara. Así estamos. Vamos a graficar aquí. Z. Igual a. La raíz. De 9. Menos X cuadrada. Menos. Y cuadrada. Que nos dio como resultado. La gráfica chicos. Esta partecita de aquí. Pero vean que por dentro es hueco. Si. Por dentro es hueco. Ahora. Porque. Aquí. En las. En los apuntes. Se ve esto. Yo lo único que hice fue. Remarcarles. De color rojo. El dominio. Que ya habíamos. Identificado. En el plano. En la gráfica. De una función. De dos variables. El dominio. Siempre lo vamos a. Identificar. En el plano. Y el rango. Sobre el eje. En este caso. Si nos vamos aquí. A geogebra. Podemos identificar. Justamente. Lo que les decía. Su altura máxima. Es 3. 3. 3. 3. 3. 3. Vista desde arriba. Vista desde arriba. El dominio. Es claramente. Una circunferencia. De radio 3. Pero. Además. Como función. Su gráfica. Corresponde. A una. Semi esfera. Les decía. Hace ratito. Hubiese sido. Diferente. Si a nosotros. Nos hubiesen dado. Esto en negativo. Por qué. Porque nos daría. La misma gráfica. Parecida. Pero. En la parte negativa. De Z. O debajo del plano. Entonces. Si importan los signos. Hay que tener mucho cuidado. Si importan los signos.